Recién estoy grabando. ¡Ah! ¡No, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡Lalo, Lalo! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Disfrutando de un... ...pasadito por agua! ¡Disfrutando! La Primera. ¡Muy bien! 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 Vamos a cerrar con blanca y olor. Yo también estoy por acá. Vamos a disfrutar. A ver. ¡Qué rico! Hoy dos. A ver, Lalo. Yugo y Amari. Vamos a ver. 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 Estamos tomando un clarito también acá. Yenis está tomando sus claritos. ¿Está bueno? Lalo, Lalo. Yame, Yenis. Mándome un clarito también. Mándome un clarito también. ¿Suave, Lalo? Sí. Ahí fijan todos. Tío Ferardo. Aquí. Está buena. Está buena. Está buena. Clarita. Acá. A ver. 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 Quesito. A ver. A ver. A ver. A ver. Acá.